...pero es una divergencia que manejamos, que asumimos y que vivimos en plena amistad y cooperación. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer al presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, su invitación a este almuerzo. Y quiero decir que, como él mismo ha dicho, hemos tenido la oportunidad de repasar las cuestiones bilaterales entre España y Francia. Después de nuestro último encuentro bilateral en Málaga, en España, donde habíamos hecho un trabajo profundo sobre ellas, hemos vuelto a constatar que nuestra relación bilateral marcha perfectamente. Y yo quiero aprovechar una vez más para agradecer la actitud del gobierno francés y del presidente de la República, especialmente, en todo lo que significa la lucha contra el terrorismo. En general, y en particular, la lucha contra el terrorismo en España. Todos los últimos actuaciones que han tenido las fuerzas de seguridad y la justicia francesa respecto de lo que es la lucha contra el terrorismo, es digna de ser remarcada, digna de ser apreciada. Y yo lo hago aquí muy especialmente, porque sabemos que si la decisión de combatir el terrorismo tiene que ser muy fuerte, la cooperación internacional es también y al mismo tiempo especialmente importante. Y yo agradezco una vez más el compromiso francés en la lucha contra el terrorismo que padecemos en España. En segundo lugar, quiero decir que desde el punto de vista europeo, el fondo de las cuestiones que se plantean en torno a la convención, en torno a la conferencia intergubernamental, en torno a lo que significa la reforma institucional en Europa, es un fondo en el cual España y Francia tienen visiones muy parecidas, muy similares. No va a plantear eso ninguna dificultad en el desarrollo común de nuestros trabajos, siendo consciente y sabiendo que habrá que llegar a acuerdos, que habrá que adoptar posiciones flexibles sobre la base de nuestra idea de tener una unión política y una unión económica más fuerte y una unión al servicio de los ciudadanos más fuerte en Europa. Y sobre la crisis internacional, la cual evidentemente también, como ha dicho el presidente Chirac, hemos intercambiado nuestras opiniones, pues es evidente y como demostramos en nuestra declaración hace muy poco en el Consejo Europeo, que partimos y participamos de muchas ideas que son necesarias en este momento y es la necesidad del desarme de Irak, la necesidad de que se respeten las resoluciones de las Naciones Unidas, la necesidad de combatir las armas de destrucción masivas, lo que significa la amenaza del terrorismo, tantas cosas en común y evidentemente la posición española en este momento se centra sobre tres cuestiones que yo les quisiera citar. La primera es, nosotros deseamos que la crisis siga siendo gestionada desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque nos parece esencial el papel central del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la política de paz y de seguridad en el mundo. Segundo, nosotros hemos presentado una resolución con otros países justamente para garantizar que el asunto sigue tratándose en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tercero, deseamos el mayor consenso posible en el marco del Consejo de Seguridad, y cuarto, entendemos que la presión máxima sobre el régimen de Saddam Hussein es la mejor garantía para conseguir una solución pacífica, una solución en paz, como deseamos todos de esta crisis. Entiendo, entiendo personalmente, como así ha entendido el consenso europeo y también las Naciones Unidas, que la responsabilidad de la situación recae íntegramente y sus consecuencias sobre Saddam Hussein. Pero hemos hecho mayor esfuerzo de consenso y lo seguiremos haciendo en torno al papel central del Consejo de Seguridad.